Como si fueras a volver muy pronto, dejé intactas todas tus pertenencias, esperándote, siempre solitarias, para mirarte en ellas en secreto. Y ahora, con la mirada atrás, siento en el abierto espacio de tu nombre, que un surdo dolor ha quedado en mí, atado a los objetos del hogar. La sala de estar sigue abierta al cielo, la vitrina del salón palidece, y la soledad cayera los cristales. La alcoba, nuestra alcoba que fue un día, con otro lenguaje de alojamiento, se ha invertido y se ha hecho piedra. Las cosas han ido quedando solas, herrabundas, en enómala suerte, y el presagio navegó sin retorno. Hoy solo resta una finísima huella de aquella falsa brisa de la casa, como una última luz de sol hundida, como si nada tuviera importancia, excepto tus alas de mariposas, que marchaste esperando que el olvido no fuera la morada de mis sueños. Ni esta casa ni yo somos los mismos. Hay una luz de poniente gastada por un vuelo ostinado de pájaros que me ocupa todo el pensamiento. Quizás Baudelaire fue más dichoso en el ciego entusiasmo de escuchar el sonido encendido de la vida. A fin de cuentas, el cuerpo vendido nunca deja el ingrato sentimiento de ausencia que nos quema las sonrisas. En esta memoria mía, que acoge los recuerdos de tu presencia ausente, y en los que apenas ya me reconozco, irás siempre conmigo hacia el olvido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!